Hola chicos, muy buenos días allá en el estudio y muy buenos días a ustedes en casita. Gracias por acompañarnos en su espacio de cocina. Pues hoy vamos a preparar una deliciosa mermelada de tomate con chipotle y un toque de hierbabuena. A continuación, los ingredientes. Bien, para esta receta vamos a necesitar tomates que en esta ocasión les voy a explicar. Únicamente, les vamos a dar una precocción. Vamos a hacer como siempre un corte cuando los vamos a cocer en esta parte, una estrellita. Vamos a hacerlo en todos los tomates que vamos a utilizar. Y vamos a poner mientras tanto nuestra cacerola de agua a calentar. Con una cantidad de agua que rebase nuestros tomates. Una vez que el agua esté hirviendo, vamos a sumergir los tomates. Tapamos nuestra olla y lo vamos a dejar aproximadamente 3 minutos en la estufa a fuego medio. Esto es nada más para que nuestros tomates se retire un poquito esa piel porque vamos a necesitar todavía que el tomate esté muy tierno para preparar la mermelada. Pues bien, nuestros tomates ya salieron de la estufa, ya están fríos para que podamos manejarlo. Y miren ustedes, lo que queremos, como les dije, es que la piel se pueda levantar con facilidad pero sin que el tomate pierda la consistencia. Entonces, lo único que vamos a hacer ahorita es pelar nuestros tomates, retirar toda esta piel. Ahí está. Y los vamos a reservar para el siguiente paso. Otro ingrediente importante en esta receta de mermelada o cuando vayamos a hacer alguna otra de una fruta o de algún otro vegetal es la cáscara de la manzana. Nada más necesitamos unos pedazos, los partimos para que sea más fácil sacarlos y los vamos a reservar. Y la manzana, por supuesto, nos la podemos comer. Bien, ahora otra cosa, como les dije, mermelada de tomate y chipotle. Pues bien, aquí tengo los chipotles. Déjenme nada más, vamos a ponernos unos guantecitos de plástico para poder manipularlos porque luego depende si el chile es muy picoso luego nos vamos a quedar con las manos un poco lastimadas con el picot. Bien, pues aquí ya tenemos listos los guantecitos. Bien, vamos a poner dos chilitos chipotle que únicamente aquí sí vamos a cortar de una forma muy delgadita. Es más, casi que los vamos a aplastar. Si ustedes quieren que no pique tanto, vamos a quitarle las semillitas. De hecho, nuestra mermelada no va a ser tan picosa porque vamos a adicionar una buena cantidad de azúcar pero si ustedes quieren pueden quitarle las semillitas porque es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de picante en un chile. Bien, simplemente cortamos. Vamos a aplastar muy bien, desbaratar casi nuestro chilito. Ahí está. Ocasionalmente ustedes pueden encontrar alguna en el supermercado, principalmente una salsa de chipotle. También pueden utilizarla. Yo en esta ocasión quiero que tenga la semillita y la textura. Por eso estoy utilizando unos chilitos chipotle en adobo. Pero si ustedes quieren utilizar la salsa de chipotle, también es el toque de chipotle que le vamos a dar a nuestra mermelada. Muy bien, ya lo tenemos listo. Y ya estamos para el siguiente paso. Bien, pues ahora ya tenemos nuestra sartén, en nuestra olla ya caliente, vamos a poner los tomates con todo y el jugo, como les comenté, las semillitas. Vamos a poner una taza de azúcar. Agregamos la cáscara de manzana y vamos a ponerle nuestro chipotle ya picadito. Incluso estoy utilizando parte de la pastita que trae. Bien, aquí vamos a poner una cantidad. Para empezar, vamos a poner la mitad, porque durante el proceso de cocción vamos a ir probando. Si tenemos chicos en casa, a lo mejor no la vamos a hacer tan picosa o si la queremos hacer un poquito con un poco más subida de sabor, le ponemos más. Eso lo vamos a ver durante el proceso de cocción. Aquí vamos a dejar que nuestra azúcar se empiece a caramelizar. Vamos a dejar aproximadamente esta preparación sin tapar por unos ocho minutos y ahora regresamos. Mientras nuestro tomate y el chipotle están terminando de trabajar con esa mermelada, vamos a darle al final un toque de frescura y un poquito más de sabor. Vamos a ponerle hojitas de hierbabuena. Miren, vamos a deshojar. Yo esta me la encontré hoy en la mañana. Muy fresca, muy rica. Unas cuantas hojitas de hierbabuena. Las deshojamos. Aquí están, unas cuantas, un poquito más. Vamos a darle más. Y un poquitito de color también. Y estas las vamos a poner hasta el final y ya cuando nuestra mermelada esté completamente terminada. Pues bien, no se diga más. Vamos a probar dos sugerencias. Queso crema. Juntado en una galleta. Cracket. Aquí está. Un poquito de mermelada. ¡Wow! O un poco de queso panela, queso blanco para acompañar. Buen provechito. Ahí en casa me platican cómo les quedó. Yo por lo pronto... Riquísima. Damos el visto bueno y regresamos con ustedes chicos al estudio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!